El gobierno de Dina Boluarte a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento prepara un nuevo bono de 80 mil soles en Piura para este 2023. Conoce quiénes serán los beneficiarios de este importante apoyo, cuándo se efectuarán los pagos y cuál es el propósito detrás de esta iniciativa. El gobierno tiene previsto lanzar un bono de 80 mil soles en Piura que beneficiará a 291 familias en esta región. La segunda quincena de octubre marca el inicio de este programa. En este contexto, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ania Pérez de Cuellar, anunció que se trasladarán aproximadamente a 291 familias de cuatro cuencas en Piura. ¿Cuál es la fecha de pago y el monto del bono en Piura? El bono de 80 mil soles será entregado a las familias en Piura para brindarles apoyo en esta situación. Este subsidio tiene como objetivo proporcionar una oportunidad para que estas familias puedan mejorar sus condiciones de vida ante la inminente llegada del fenómeno El Niño en el 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!